Música Sí, épocas doradas, me dio todo en la vida, fue un trabajo arduo y bueno, tuvimos que remar desde abajo y bueno, llegamos hasta donde se pudo, pero hoy día ya, lastimosamente, ya es pasado. En 1992, Don Tomás arrancaba con los VHS. Era toda una sensación el alquiler por 1.500 guaraníes. Las personas podían llevarse las películas para todos los gustos, de acción, suspenso, terror, drama, comedia, clásicas e infantiles. En esos tiempos, había competencia y la gente tenía que elegir. Según Tomás, las más solicitadas eran las de artes marciales. Tantos títulos, las de artes marciales, las de Van Damme, las de, recuerdo, Steven Seagal, las de acción, Bruce Lee. Este hombre tiene asociadas a más de 70.000 personas. Solamente en este sector hay más de 40.000 títulos originales. Uno de los más recordados es de la película Un tranvía llamado Deseo, con el recordado Marlon Brando. Los nostálgicos sintieron esa transición del cassette al DVD. Iniciaba el siglo XXI y la tecnología iba evolucionando. En el caso de Students Video Club, llegaron a vender en los dos formatos al mismo tiempo y el precio se elevó a 8.000 guaraníes. Fue un proceso. La gente que iba, los clientes que iban dejando el VHS y después los que iban entrando al DVD. Algunas personas que ya tenían un mayor poder económico, por supuesto enseguida entraron. Don Tomás asegura que la llegada de los teléfonos inteligentes y la posibilidad de la descarga por internet de películas provocó un cambio total de rutina y ritmo de los que gustan del séptimo arte. Cuenta que el año 2013 fue un año donde el atractivo de ir a ver una película en casa iba terminando, por lo que tuvo que ingeniarse con promociones. Cuando aparecieron los smartphones cambió el tiempo de ocio de la gente y empezaron a ingresar. Incluso antes luchábamos contra la piratería, cable, pero el tiempo de entretenimiento de la gente cambió. Y hacíamos sorteos, promociones, siempre de acuerdo al momento y a la intensidad de la competencia también. Hay quienes todavía buscan su película favorita y las alquilan y otros que las compran para su colección personal. Don Tomás las vende por 15.000 guaraníes actualmente sobre la calle México 443. Como una manera de subsistir a la par de la venta de DVD, nuestro protagonista también vende deliciosos helados.